Oncología.mx presenta El Instituto Nacional de Cancerología es la institución mexicana con mayor excelencia en investigación y atención del cáncer. Conjuga la ciencia y el trato humano centrado en la persona. Su trayectoria está indisolublemente ligada a la historia de la salud en México. A nombre del Instituto Nacional de Salud Pública envío mi más entusiasta felicitación al INCAN por 75 años de aportes a la investigación sobre cáncer y a su prevención y tratamiento. Muchísimas felicidades. Lasalud.mx